Shabbat shalom a todos los beneis de las naciones. Shabbat shalom, bienvenidos a este tiempo que vamos a tener con todos ustedes, los que van a estar conectados. Hoy tenemos un tiempo exquisito, una delicia aprender los mandamientos de nuestro Padre Celestial, los Mishbok en hebreo. Y hoy pues es un día más donde vamos a estar recibiendo esta administración. Toda Rabah Abba Kadosh. El tema es el pacto de Abba Yahweh, ya lo habíamos dictado. El pacto de Abba Yahweh con su pueblo. La circuncisión. Le he dado los temas así en escalera para que usted tenga por entendido lo que se va a hablar. El pacto de Abba Yahweh, ¿qué pacto? ¿Y con quién? Con su pueblo. ¿Con quién hace pacto Abba Yahweh? Con su pueblo. Abba hace con su pueblo. Este pacto es con su pueblo. Y luego, la circuncisión. Esta palabra, hágala en grande, la circuncisión es un tema controversial. La palabra controversial predomina de dos personas o más personas que tienen un concepto diferente que muchas veces que muchas veces entran en disputa o en discusión. Y precisamente este tema de la circuncisión, el Brik Milán hebreo, es un tema que los incircuncisos con los circuncidados discuten. Y no hay un acuerdo. ¿Por qué? Porque el Rúa de Yahweh no le han dejado que él convenza. El Rúa tiene que convencer. Diga conmigo, se trata de Ahaba, que es el amor, para que usted lo entienda. Se trata de Ahaba y no de imposición. Dígalo, se trata de Ahaba y no de circuncisión. De imposición. Escuchar bien lo que se habla. No repetir, y no de circuncisión. Se trata de Ahaba y no de imposición. Se trata de amor y no de imposición. Anótelo también en grande para que se le impregne a usted en el corazón y la mente. Se trata de Ahaba, mal llamado amor, y no de imposición. Toda exaltación, Ahaba, que es Dios, Yahweh. A ustedes todos, aleluya. Bienvenidos, Shabbat Shalom, a todos los Beneís de las naciones, a los Beneís de Ecuador. Este tema está siendo un tema tremendo allá en Ecuador, en la que es hilada. Un tema de debate. Pero no el debate que quieres arrancarte los ojos y quieres arrancarte los cabellos y pelear. No, un debate que vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo, vamos a prepararnos. Vamos a ver, con la luz de la Torah, qué dice la palabra, qué es lo que está diciendo Ahaba, Kado, Yahweh. Y bueno, vamos a compartir. Yo voy a estar compartiendo. No he puesto la adoración ni nada para que, para que en un rato les voy a poner el tema que es Ruah Adonai. Ayer abrimos con esta misma adoración y hoy, pues, estaremos compartiendo la misma adoración para que usted se la pueda aprender, Baru Ataba Yahweh, y pueda interpretarla correctamente, de acuerdo, en el nombre de Yahshua Hamashia. Entonces, estamos compartiendo. Después yo compartiré, cuando ya termine la enseñanza, en las demás páginas. Ayer no pude compartir desde mi página, pero desde este lugar damos toda esa altación. También a informarles que también estamos por vía YouTube. Estamos ya subiendo los videos donde hemos tenido guardado muchas administraciones. Y estamos llevándolo a este medio para que pueda alcanzar, no solamente los que tenemos en este medio de comunicación, esta red, sino que pueda alcanzar a otros que no conocen, Baru Ataba, Kado, Yahweh. La página del Ministerio Internacional Jericid. Yo le compartí. Usted puede darle like, le puede seguir para que le caigan las notificaciones. Y cuando pongamos las administraciones, pues a usted le avise que estamos dando las enseñanzas por medio de este medio también. Aba Kado se ha exaltado en esta hora. Amen. Yo hace un rato hablé con ustedes que no les tengo que decir que se pongan de pie. Toda rabá, Aba Kado. Voy a ponerlo de nuevo para que se pueda arrancar desde aquí. Aleluya. Lo hemos puesto para que usted vea. Voy a ponerlo de nuevo porque van atrasados. Ahí lo dice. Se le hace un poquito difícil, pero no tema. Si le hace un poquito difícil, pues a su vez, ¿verdad? Que se le hace un poquito. Si le hace un poquito. ¿Qué le hace un poquito? ¡Cascoa! Usted también póngalo y vaya leyendo. Ahí de nuevo. Aleluya. Le en los reinos. Le bajé por la venida. La sublea vener. Sion, somos Sion. La que, la que, pese a la fe. Aprendan, porque el día de la venida de Masía, adoraremos en un solo idioma, en hebreo, las doce tribus de Israel. Aprendan, porque el día de la venida de Masía, adoraremos en un solo idioma, en hebreo, las doce tribus de Israel. La que de la venida de Masía, adoraremos en un solo idioma, las doce tribus de Israel. lo podemos mirar vamos a repetirla porque es necesario que usted se sepa bien esta adoración voy a esperar que la pongan en la pantalla lo vamos a mirar a ustedes Shabbat Shalom para que ustedes también puedan aprender la adoración es Rúa Adonai para que usted la busque por si tiene una tablet o un móvil usted lo vaya buscando y así vamos juntos y vaya usted repitiendo aprendiendo el hebreo Baru Atá, Abad Kadosh Veshen Yashua Hamashia bueno, ya lo tenemos, ¿no? escúchela escuche escuche propóngaselo en el corazón propóngase usted en el corazón aprender las adoraciones en hebreo vamos a estar delante del trono de Mashiach adorando adorando dice la palabra cantando el cántico de los 144 mil usted lo puede mirar en Apocalipsis 14 estaremos todos en hebreo adorando a Abad Yahweh a nuestro Mele Yashua Hamashia por ese encuentro ese encuentro con nuestro Mele Yashua Hamashia que el enemigo no le quite esta bendición de saber que estará delante de ellos somos los que hemos vencido en ese tiempo la sangre del Cordero ellos vencieron por la sangre del Cordero quienes son ellos ellos son de todas las lenguas razas y nociones cual han creído en Yashua la sangre de Yashua sea sobre este tiempo la sangre de Yashua sea sobre vuestra vida la sangre de Yashua ¡Escuchad bien! ¡Sin temor! ¡Sin temor! ¡Láncate! ¡Láncate! ¡Hable! ¡Hable en hebreo! ¡Sin temor! ¡Láncate! ¡Hable en hebreo! 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 ¡Hable en hebreo saluda que tiene a su lado tengo hoy tengo mucho 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 paso para usted baruda estaba llave puede tomar asiento bienvenidos a todos los que se van conectando saludamos a la joz paola cielo paloma cielo que haba les bendiga todos los venéis israel ustedes sé que están en las naciones y sé que muchos de ustedes están con un corazón dispuesto a aprender muchos me escriben por por privado y damos exaltación abacados ya web por el interés de cada hombre y mujer que ha puesto en el corazón y muchos son de mucha bendición son personas que que se puede ver que son ovejas las ovejas son pastoreadas las cabras no las cabras no quieren ser pastoreadas y la oveja tiene el corazón dispuesto aleluya los que somos ovejas del redir del machia estamos dispuestos a ser enseñados tenemos un ruedo enseñado constricto y humillado el corazón reconociendo que solo machia puede traer el cambio en nuestras vidas y que solo en él podemos encontrar la shalom que necesitamos solo ya suaja machia nos puede dar esa estabilidad y quitar la ansiedad quitar la agonía la preocupación solo ya suaja puede quitar las cargas que podemos tener porque él mismo lo declaró vengan a mí los que estén cansados y cargados yo les voy a dar descanso y precisamente shabbat es el día de descanso y es la puerta que él entrega es como como decirla la almohada esa almohada linda que tienes para dormir y dormir en shalom sin preocupación como un bebé como un bebé que no que no está afanado que no tiene por qué preocuparse se siente seguro no sabe no con no no está pendiente de nada está está tranquilo así quiere que haba nos sintamos así quiere haba que experimentemos ese ese poder de protección de saber que él es nuestra torre fuerte que corremos a él como dice la palabra ahí correrá el gusto y seremos levantados por él en todo tiempo parú abacados y cuando usted corre a él usted puede tener la experiencia de que él lo conforta lo restaura le da esperanza le da respuestas y a veces aunque tarde las respuestas él él le da tranquilidad su corazón está tranquilo y puede puede descansar dice que a los que esperan en él recobrarán fuerzas y no se fatigarán aleluya y no podemos estar fatigados tenemos que tener salón y lo que estés atravesando lo que estés pasando la situación que estés pasando te animo en el nombre de asomación que puedas hablarla con él el mejor consejo viene a través de de abrirle el corazón a él y de verdad que te va a traer una tremenda paz que no la vas a poder entender si tienes problemas de deuda si tienes problemas de matrimonio si tienes problemas de hijo dijo que dijo que están que no están en el camino y que están en el camino de muerte y perdición empieza a hablar con él con el dueño de todo empieza a hablar con él empieza a rogarle a él aclamar a él clama a mí yo te voy a responder empieza a doblar tu corazón y tus rodillas y expresarles tus preocupaciones como mamá como papá háblale a tu a tu elogín a tu abacados de tu propia familia tus propios hijos para que de esta manera puedas confiar que que abandonas a tus hijos en los mejores brazos abandonas a tu familia en los mejores brazos confiar en que él es el que hace la obra y que a veces nosotros llevamos una carga pesada y y esa carga pesada incluso te puede hacer que tu corazón estalle y y que te puede hacer que tú que te que el enemigo use precisamente esa es esa situación para tener tu corazón turbado dice la palabra no se turbe vuestro corazón entonces tú te has preocupado por muchas cosas y muchas situaciones en tu vida que te están quitando la la tranquilidad el descanso y no entras al reposo como deben entrar y estás queriendo que salga el que termina el reposo porque quieres quieres entrar a trabajar rápido porque tienes deudas entonces no estás descansando en yashua y no es no has conocido el verdadero descanso descansar en yashua es saber que tienes una montaña de dificultades pero que el que el que el que te va a ayudar el que vaso que va a solucionar todos esos problemas porque él hace las cosas que imaginamos extraordinariamente en nuestro mele yashua jamashia y por eso tenemos que tener en una que es fe confiar creer que lo va a ser en una comienza a acercarte a él para que tengas en una fe fe crea cree que lo va a ser invierte invierte en la negatividad la incredulidad abandónala por agarrar el el estar convencido de las cosas que no veo van a suceder porque yo mi fe no 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 viene de lo que veo mi fe viene de lo que no veo pero le creo al que me dijo que así será y yo lo de santo y que atraigo el reino los cielos estableciendo en el nombre yashua jamashia lo que estoy esperando la fe la certeza la convicción de lo que no estoy viendo aleluya pero sé que va lo voy a recibir por eso nosotros somos bendecidos porque sin haber visto a yashua el dijo bendecidos son los que sin haberme visto creen en mí y sin haber visto a yashua porque nadie nosotros ha visto a yashua pero tenemos la convicción por medio del ruajaco es que nos convence de la de toda verdad que él vino a esta tierra morir por nosotros y que y que nos está preparando y que lo que sentimos dentro de verdad son ríos de agua viva que corren por nuestro nuestro interior lo que sentimos dentro es algo inexplicable hay que experimentarlo cada uno tiene que tener la experiencia de la vida de yashua en nosotros esa vida que te hace reír que te que te hace estar gozoso que te hace reír en medio de las dificultades y confiar en que todo va a estar bien todo va a ir mejor todo va a estar bien todo va a ir mejor yo voy a ver mis ojos van a ver por ahí hay algunos que están atados a las drogas familiares míos y yo digo yo declaro yo veo yo me convenzo con creo y el enemigo dice que va a ser eso no va a poder ser claro que sí así será mi casa y yo serviremos a Yahweh esto es así porque yo creo en mi abacado Dios Yahweh yo creo en la palabra la palabra yo creo en esta palabra en las promesas de mi abacado esta es la promesa que me ha dado él son los pactos de libertad de salvación y vida eterna en esta creo yo en la palabra en la palabra de nuestro Abba Yahweh que Abba Yahweh traiga gozo y alegría y da mucha pena aquellos incrédulos burlones y da mucha tristeza en aquellos que le creen a al gobierno iluminati le creen al hombre maldito el hombre que confía en el hombre mi confianza no está puesta en ningún hombre mi confianza está puesta en el dueño de estas escrituras el que hizo todas las cosas el cielo y la tierra y por eso usted me ve con esta actitud de estar de pie delante de los ojos de Abba Yahweh aunque mil y diez mil acá caigan que vengan contra mí realmente no prosperarán ni van a prevalecer porque quien está conmigo hace un vallado de protección y yo tengo que confiar en esto tengo que creer en esto en esto que él lo dice aunque 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 tiembre la tierra aunque haya lo que haya yo estoy confiado él le ha prometido que sus malas sus ángeles acamparán cerca de mí y para que mis pies no resbalen él estará conmigo como ese padre que cuando su hijo está aprendiendo a caminar o cuando su hijo se cae le levanta le sacude así es nuestro Abba Yahweh no duerme el que el que cuida y guarda a su Israel él no duerme el león de la tribu de judá ha vencido para que seamos más que vencedores y eso es lo que yo me apropio en esta hora en el nombre de Yahshua Mashiach y así lo declaro entré al Shabbat en victoria y salgo del Shabbat porque hoy es el cierre del Shabbat pero entro a una Shabbat todo un inicio de semana en victoria vienen buenas cosas vienen buenas oportunidades para el que cree porque Abba dijo en Debarín 28 están las promesas de las bendiciones de todo aquel que obedece a Abba Yahweh y si estamos en el Shabbat porque obedecemos a Abba Yahweh y decimos como aquellos que dijeron delante del monte Sinaí haremos lo que Yahweh dice vamos a decirlo haremos lo que Yahweh dice y usted está aquí para hacer lo que Yahweh dice más que oidores somos hacedores de la Torah y eso es lo que queremos hacer lo que Yahweh dice no importa lo que usted haya hecho ahora importa lo que lo que él está haciendo en usted para que usted haga lo que él dice que haga él está haciendo una transformación diga él está trabajando en mí él está trabajando en mí dígalo él está trabajando en mí porque el enemigo cree que el ser transformado es de ahora me meto en esta máquina le digo sí a Yahshua y aquí mañana ya estoy ya soy un buen buen creyente ya soy un buen hijo de Yahweh y no es así hay un proceso en este caminar Ruk no se que no no dejó de ser una sacerdotisa de la noche a la mañana Ruk no dejó sus ídolos no dejó a sus deidades de la noche a la mañana para que Ruk haya dicho a Noemi tu Elohim será mi Elohim y tu pueblo será mi pueblo a partir de ahí un caminar hasta llegar a Jerusalén hasta llegar a Jerusalén y no sólo eso se enfrentó a los religiosos de Jerusalén a los que decían esta es una sacerdotisa esta es esto y hasta que abacados le muestra a vos lo que conocemos el libro de Ruk sabemos lo que estamos hablando hasta que hubo la redención fue redimida por por vos y hasta en ese momento viene una una limpieza una purificación en el momento que nos encontramos con Yahshua María nuestro esposo somos su isha en hebreo su esposa y el nos va revistiendo el nos va cambiando el te va moldeando el te va haciendo bonita el te va haciendo ya 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 ves que ya no ya no eres la misma o el mismo poco a poco el te va de ayudando por eso yo animo a todos mis hermanos que y mis hermanas que que no desmayen que no abandonen que no tienen la toalla como es como de como se dice que sigas que creas que avances que que no es no es tu obra no depende de ti porque todos nosotros ya venimos fracasando depende del que no es fracasado que te va a ser victorioso te va a ir te va a llevar de victoria en victoria victoria en victoria y lo digo con toda convención porque ha hecho en mi vida de esta manera y aunque el enemigo crea yo estaba aquí diciendo ruba adonai elai estaba convencida de que sé que él me llamó para servirle y que nada ni nadie ni lo alto ni lo profundo ni lo porvenir ni lo que ni nada ni tristeza ni ni hambre ni persecución nada me va a separar del amor de yacho en él aleluya estoy fundamentada en él y esa es mi convicción toda rabava yawe nada me mueve nada me remueve mis pies están ahí la roca fuerte que es ya su mamá sea de este modo no me voy para allá ni para acá me quedo aquí el que quiera venir va a venir a la roca yo estoy en la roca yashua es nuestra roca no te bajes de la roca no te vayas a deja que ellos vengan a ti no ustedes a ellos dice en eso es no vayas a sentarse en la silla y en la mesa de los escarnecedores bendecido serás si te deleitas en la natura de abayagüe si meditas de día y de noche y eso convéncete porque hoy vas a entrar en un en un plano tremendo de controversia como decía la palabra controversia son tiene el concepto de dos personas o más personas que que tienen ideas diferentes y que comienza una disputa y precisamente la circuncisión el brick mila es de controversia para unos y otros y para los que dicen pablo porque vamos a decir pablo porque ellos sacan lo que dice pablo porque entienden lo que malentienden y mal enseñan y no hay revelación pero hoy abate va a revelar barba tabacados ya hoy abate va a mostrar hoy abate va a hablar hoy abate va a enseñar exaltamos su nombre hoy estás atento las madres las mujeres estén atento a esto porque ustedes tienen valores que tienen que ser circuncidados y por aquí y se los dejo desde desde ya tienen que ser circuncidados porque es señal es pacto que ha dado haba ya web pero tienes que estar convencido convencida convencido convencida que es por ajaba no es por imposición es por amor cuando se te revela el amor en ya son masías entonces comienzas a decir yo quiero cumplir la Torah yo quiero obedecer yo quiero hacer yo quiero oír yo quiero esto yo quiero los mismos pasos de yashua quiero 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 entonces tú lo vas a hacer correctamente vamos a entender la peleita esa que todo el mundo los cristianos mucho dicen es que pablo dijo que ni circunciso ni circuncidado es mayor y ahí se quedan y circunciso a ellos porque ellos están peleando porque son y circunciso porque tienen la teología de 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 la de la de la gran ramera tienen la escuela bíblica de la gran ramera pero no tienen la verdad de la torá aquí está la verdad la torá tiene la verdad yashua es la torá que cumple la torá yashua manifiesta la torá yashua jamashia quien quiero yo obedecer a yashua jamashia porque yashua manifiesta la eme él es el camino la verdad y la vida y si usted después de escuchar esto le da le da por hacer lo que le da la gana ese será su problema no sé no se contará delante de los ojos de abayave que no se enseñó se enseña para obedecer para traer luz para traer luz en medio de las tinieblas y en medio de las tinieblas la luz de yashua trae la perfección y está enderezando lo torcido que estaba su pueblo para estar preparados para la pronta venida de nuestro mele yashua jamashia tóquese aquí porque hace unos días tóquese el corazón hace unos días haba dijo circuncisión del corazón y esta vez dijo circuncisión del prepucio porque así trabaja nuestro mele yashua jamashia primero para que tú puedas el varón puede estar circuncidado del prepucio tiene que estar circuncidado al corazón y esto es para el pueblo hombre mujer niño anciano adulto lo que sea joven tenemos que pedir la circuncisión del corazón no hay obediencia de la torá si no hay la circuncisión del corazón cuando tu corazón está blando es nuevo es el de piedra quitado entonces tú empiezas a conocer a yashua entonces ahí es cuando haba dice me amarás me vas a amar y el que ama mire si alguien que estaba enamorado quiere hacer las cosas bien para no molestar para no dañar para no ofender a su amada o a su amado siempre busca hacer lo correcto siempre busca ir en las en el camino correcto se esfuerza por hacerlo mejor por eso que el que hace las cosas para nuestro yashua masía las hace con excelencia todo lo que hace lo hace esto es para mi rey esto es para lo tiene claro y lo hace con la disposición y pon la palabra disponer tengo que disponer mi mente disponer mi corazón disponer mi neshema que la neshema el alma disponer porque algunos no están dispuestos shalom y shabashalom algunos no están dispuestos con ellos eso es como esa roca que dice la palabra que hay que traer el martillo para quebrantar toda piedra y la palabra es martillo que quebranta toda piedra de que vale que usted esté aquí escuchando y no está dispuesto a decir como dijeron nuestros hermanos allá en el monte sinai haremos lo que yahweh dice ellos no dijeron vamos a analizarlo vamos a pensarlo vamos a escuchar ellos ni habían escuchado las demandas de abacados y dijeron haremos todo lo que yahweh dice haremos lo que yahweh dice haremos lo que yahweh diga y pongalo usted en grande haremos lo que yahweh diga haremos convenza convenzase a la carne de leo una una exhortación a la carne shabashalom a la joc dulce canaria que que obedezcamos lo que dice la torah la torah son cinco libros no se llama pentateuco como lo llamaron los 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 babilónicos no se llama pentateuco como lo llamaron los romanos los griegos la torah son los cinco libros la instrucción que haba entrega a su pueblo para ser guiados y formados para ser mayor y mejor hombre hombre con testimonio mujeres con testimonios toda la escritura toda la torah toda la palabra es inspirada por él útil para enseñar para redarguir para corregir a fin cuál es el fin cuál es el cuál es el objetivo de esta de esta palabra que el hombre sea preparado para toda buena obra o sea que para que el hombre sea buen hombre un hombre justo una mujer justa y esto es lo que haba está dando a su pueblo a su pueblo si usted es pueblo usted dice que es benes israel que usted es hebreo que usted es efraín que todo lo que usted diga que es israelita que yo 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 soy yo soy príncipe del reino del rellazo todo lo que usted quiera decir usted tiene que saber que usted tiene que ser forjado moldeado que salga la suciedad la basura para que entre el vino nuevo y el vino nuevo va a ser desatado en esta hora pero ese odre viejo tiene que ser quitado esa cabeza dura tiene que ser quitada esa necedad tiene que ser quitada esa altivez tiene que ser quitada y ese razonamiento terrenal demoníaco y religioso tiene que ser quitado porque algunos comenzarán a razonar y mal razonar porque razonan al mismo placer de la misma naturaleza caída y no razone corriendo ni vaya corriendo queriendo sacar porque los religiosos ay no soy religioso eres rebelde no solo religioso comienzan y y y y y pero es que dice así es que dice ni le dejan ni dejan que se le explique y ya comienzan a tener ellos tienen la respuesta entonces no quiere no quieras que te enseñe no quieras que se te enseñe si tú ya tienes toda la respuesta no no dejes que te enseñan haz lo que tú quieres y lo que tú piensas que está correcto si quieres que te enseñe que se te dé luz siéntate a escuchar yo voy a bloquear a ese a esa burladora o a ese burlador que me está poniendo carita yo soy rápida para bloquearlo a los burladores aquí respetas si no te gusta te puedes ir esta es la casa de Abayahue respetas no me vienes a poner carita de burla en temor de Abayahue porque tengo autoridad en esta tierra para decirle a los demonios que te persigan y que te atormenten porque a Abayahue respetas y la Torá me la respetas respetas que andate a burlar de las de las payasadas de los videos aberrantes que andan por ahí me respetas las cosas de Abayahue si no te gusta apártate que si creen esto que van a venir aquí como payasos vete a burlar de los videos de tiktok vete a burlar de esos videos aberrantes esta es la Torá de Abayahue y la respetas un montón de gente que creen que las cosas de Abayahue es de burla viene el juicio para esta tierra y eso ahí va a haber el lloro y el crujir de dientes si quieres escucha si te quieres quieres aprender escucha con mucho temor y con mucho respeto estos de esta generación sodomita creen que se pueden burlar de Yahshua creen que se pueden burlar de la Torá creen que se pueden burlar de las cosas de Abayahue no te puedes burlar no te burlas ni brujo ni brujita ni santero ni palero ni satanista ni iluminati respeta las cosas de Abayahue piden respeto pero no lo dan anda burlate a otro lado y no me pongas carita de risa porque rápidamente te bloqueo oye de hecho cuando termine aquí voy a mirar quien fue que puso el carita de risa tengan temor de Abayahue respeten las cosas de mi rey empezamos en el nombre de Yahshua Hamashia por eso no vienen todos para aquí porque todos no son los llamados los escogidos muchos son llamados pocos los escogidos un comportamiento correcto tengo que tener delante del trono de Abayahue y que bueno que ahora levante profetas como Jeremías y Isaías como que los perros te coman y le dijeron a Jezabel los perros te comerán Jezabel aquí vamos a empezar Barúa Tabayahue ahora le ha dado señal a su pueblo esto no es para las exhortaciones no es para el recto el recto está prendiendo, está sumiso, está tranquilo corazones blandos, hermosos corazones esto es para el rebelde que el rebelde quiere intimidar de nada rebelde que mejor se arrepienta porque le viene juicio Abayahue ha hecho un pacto tremendo con su pueblo vamos a entender desde el principio Abayahue ha dado señales pacto es señal Yahshua es la señal visible del pacto de renovación anótelo, vaya anotando lo que Abayahue le va dando Yahshua es la señal visible del pacto de renovación pacto renovado el antiguo pacto y el pacto renovado que lo han llamado testamento antiguo y testamento nuevo nuevo testamento no es verdad eso es aberrante eso es una mala traducción entonces yo empiezo de nuevo a entender el cumplimiento porque Yahshua dijo yo soy el cumplimiento vengo no vengo a abolir la Torá ni a los profetas no vengo a ser mayor que la Torá y los profetas él vino a ser menor para poder ser ascendido él se vino a dar en rendición aleluya y en esa rendición es que él cumple todo Yahshua cumplió toda la Torá Yahshua no desobedeció a su padre él desde el jexemaní dijo yo en verdad siento en mi carne te lo parafraseo siempre en verdad Yahshua dijo en el jexemaní ahí en el monte de los olivos jexemaní monte de los olivos ahí estaba Yahshua haciendo tefilá y teshuva diciéndole a Abacado pasa de mi esta copa pasa de mi este dolor una copa amarga estoy sintiendo el dolor la presión tanto fue la presión de nuestro mele Yahshua que en el jexemaní se le se le rasgó una arteria en la en la cabeza imagínate para que caigan sus primeras gotas de sangre en el jexemaní tanto fue sabes cuando tú sientes que que algo va a pasar y comienzas a tener esta opresión esta presión era muy tremendo lo que estaba pasando Yahshua sudaba sangre Yahshua Machia estaba sudando sangre en el jexemaní pero le dijo ahí en medio de ese dolor en medio de todo lo que lo que él ya iba a pasar usted cuando se machuca un dedo un dedo solo o que le pisen el dedo gordo que alguien venga y le pise con un taco o con lo que sea el dedo gordo usted ve estrella imagínese todo lo que pasó Yahshua Machia para poder dar ese cumplimiento tremendo como pacto y muestra porque el pacto que Yahshua vino a hacer lo vino a demostrar lo vino a a dar por evidencia no habló algo y no lo cumplió es lo que lo que se habló se cumplió y Yahshua es esa ese cumplimiento de la promesa de Abba Yahweh Baru Atah Abba Cador Yahweh entonces imagínese todo lo que Yahshua atravesó para que algunos quieran desobedecer lo que Yahshua ya dijo que hay que obedecer y este es el problema disposición del corazón no la hay y y tenemos que empezar a decir dispongo mi corazón quiero hacer tu voluntad y cuando allá en 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 Ecuador en Perú en Bolivia en Chile en Argentina en en Honduras en Nicaragua en Salvador en las naciones decimos que queremos cumplir y hacer un compromiso de vivir en obediencia porque cuando dices quiero vivir en queduchá en santidad quiero cumplir tus mandamientos quiero cumplir tu palabra entonces ya empiezo a tener por entendido el pacto que que debo debo de adquirir por medio de la obediencia pero es por amor es por amor nunca vas a obedecer si no si no conoces esto no es el catolicismo esto no es que que se te impone como le impusieron a los católicos la en la que el engaño del del pulgatorio el engaño de la de la cartita esa que el el cómo se llama esa que la indulgencia que si no te ibas al infierno si no tenías esto y lo y lo compraban el engaño de la del bautismo todo el engaño de las de las de las las oraciones de reking no se que de los muertos todos esos engaños que salgan de eso en el nombre ya son masías porque ante los ojos de abacador es aberrante sabes porque te engañan precisamente por esto porque no lees lo que está aquí no te da la gana no te interesa y aquí está todo está aquí y con esto te vamos a desvelar vamos a mostrarte que haba dado un pacto para diga pacto para la para toda la acera de abraham anótelo la acera pacto para toda la acera de abraham nosotros siempre decimos que somos de abraham isaac y jacob las doce tribus de israel y te metes ahí y te metes ahí y el repetir de repetir de todo lo que dicen los demás lo repite pero no lo sabes si eres pacto de abraham vamos a empezar a ver el pacto que ya va a hacer con abraham si eres descendiente de abraham si eres descendiente de abraham si eres descendiente de abraham y por la y por la y por la con ciudadano de la israel espiritual en todas las naciones eres israelita entonces tienes que escuchar esto porque y si eres madre siéntate bien porque usted también tiene la responsabilidad de que sea virtuosa y sabia para edificar su casa si su hijo no tiene el brick milan también es responsabilidad suya no le ponga al padre es su responsabilidad la madre también educa forma es una maestra en la casa es una maestra de los hijos de la educación la educación está en la en la ve en la casa y el orden está en el en la cabeza en la lef en la el padre patriarca el varon que esté correctamente y que tenga todo correctamente todo va a funcionar correctamente y si ya fallaste y y todo se te vino abajo deja que el te reconstruya que el que repara reconstruya y que el te de todo nuevo porque a se le cayó todo perdió todo perdió sus hijos pero no se quedó ni ni pobre ni miserable ni abandonado ni leproso Abba le dio 10 veces más de lo que tenía o sea que a ti también te puede dar 10 veces más si le adoras a él si le crees a él si en esta hora le dices yo quiero obedecer dame un corazón dispuesto dame un corazón dispuesto quiero obedecer de abba yo no quiero incumplir tu palabra déjame mirar con esta sabiduría que estás entregando a tus siervos para que venga la luz a nosotros en el nombre de joshua machia bereshit 17 empieza el pacto vamos a ir abaca 2 ya o elige a un hombre un hombre de la tierra de ur ur el siervo abraham abraham ese momento era abraham él no era abraham abba le cambia el nombre padre de naciones de multitudes abba es el que le cambia el nombre a abraham y le cambia el nombre a zarah entre ellos dos te lo voy a rápidamente lanzar vas a agarrar rápidamente entre ellos dos lo expliqué la otra vez hay dos dos hey dos hey letra hey abraham le aumentó la h y a zarah le aumentó la h esta letra es la hey tiene el valor numérico de 5 y entre ellos dos forman 5 y 5 10 forman los 10 mandamientos y también forman una cosa tan tremenda que a usted le gusta necear y que no le gusta dar porque no está circuncidado el corazón que es el diezmo el diezmo es un mandato de abba yaue y usted tiene que aprenderlo a dar porque es un mandato de abba yaue entre ellos dos forman ese diez de las diez mil box y entre ellos dos forman los seiscientos trece mil box de abba yaue y abba empieza mostrándose como seiscientos trece como en diez seiscientos trece seis más tres yo ya lo he enseñado son nueve más uno diez ahí están las diez mil box las dos tablas que abba cada dos demanda en una están doscientos y pico y en otra están trescientos y pico para que hayan seiscientos trece mandamientos que están unas que son de de afirmación y una de negación una es que la debo hacer y otra es que no lo debo de hacer esta sí la debo de hacer esta no la debo de hacer y son misterios que que abba está entregando barú abba cada dos llaves por eso le cambia el nombre y por eso le cambia el nombre va cambiando el nombre y nos está cambiando el nombre a nosotros también nosotros ya no somos las naciones el gollín nosotros no somos gollín no somos gentiles somos ahora una nación que está apartada pueblo apartado apartado que tenemos señales póngalo tenemos señales estamos señalados tenemos señales estamos señalados y las señales se ven desde desde siempre porque abba desde que inicia la creación pone las lumbreras como señal y usted lo puede leer en bereshit uno me parece que uno catorce usted puede o dos catorce usted puede leer como abba hace hace las lumbreras para para apartar separar señalar los días y aquí vienen los días y las estaciones que no es invierno verano primavera como lo creíamos son las moadines los tiempos señalados de abba yahweh la señal que abba da la muestra que abba da la marca que abba da como yahshua jamás ya es la tab en la señal es el pacto yahshua es el alefi el tab y en la señal el pacto entonces este pacto tiene que ser pacto visible póngalo ahí pacto visible escuchar todo bien lentamente pacto visible porque pacto visible porque se tiene que mostrar tiene que dejarse ver entonces abba después que escoge a este varón le dice abran y en bereshit 12 le dice abran abran sal de tu parentela porque yo voy a hacer de ti una gran nación él no le hace ahí de una vez el pacto él no le dice el plan el plan el pacto la señal él no le dice el solo el por eso que abran y ahora abraham abraham es el padre de la mona porque él escucha y cree y obedece lo que nos falta todo obedecer escuchar en lo que dice abba y obedecerle a él que tuviéramos el corazón del patriarca abran tremendo la mansedumbre del patriarca abran tremendo que abba le llamó amigo y abba le dijo abran es mi amigo que escuchemos eso de abba los varones que escuchen él es mi amigo eso sería un privilegio tremendo que usted escuche que abba le reconoce de esta manera él es porque por la obediencia por la credibilidad y entonces abba le saca y abran cree en él y sale con toda con toda con su con su esposa sara sarah y todo lo que él tenía y sus borregos y su todo sale al desierto sale de ur de los caldeos a buscar esa tierra prometida que es nuestra herencia aleluya que es canaán y es la tierra por eso reclamamos nuestra tierra a israel israel es la tierra que abba le dio a nuestro padre abraham y eso le pertenece a nosotras porque nuestro patriarca la compró y hay que saber hay que saber nuestro padre se la dio pelearon en josé pelearon por la tierra abba desbarató a los filisteos a los amorreos pero él le entrega esa tierra toda exaltación abba o sea que cuando te enteras bien tienes que aprender bien por si acaso allá en américa no llegan tanto los musulmanes pero aquí si están los musulmanes ellos también hablan de abran isaac y yacob hasta ahí llegan ellos ellos saben porque ellos son la descendencia de ismael y aquí en ismael ya vamos a llegar para allá para que veamos berechic 17 9 11 berechic 17 9 11 abba se le presenta a abran en berechic 17 1 en adelante lo vas a ir leyendo abran cae de rodillas abran cae con la cabeza agachada y abba está delante de él le dice abran yo voy a hacer un pacto contigo aquí está usted lo puede lo podemos ir a mirar abran yo voy a hacer un pacto contigo vamos a ver cómo dice la taná 17 nos hemos ido a 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 shemo barúa vaca 2 llave dice la circuncisión señal del pacto lo dice la 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 reina valera la circuncisión señal del pacto entonces a partir de ahí voy a ir entendiendo escuchar a chema israel la torá no está abolida la torá no está abolida la torá no está abolida comparte esta enseñanza para que le llegan los incircuncisos de corazón y de prepucio para que podamos ordenarnos los varones se tienen que ordenar en el nombre ya son machia díganlo díganle a su carne la torá no está abolida la torá no está abolida la torá no está abolida ya sólo dijo yo no vengo a abolir la torá yo vengo a cumplir no está abolida el cristianismo enseña que que ya su ha llevado al madero la torá la ley no saben lo que llevo al madero llevo al madero el pecado la muerte para darnos a nosotros vida y que duchá por medio de él santidad por medio de él el kadó parujú ha mandado al mele yashua jamasía para que nosotros vivamos él se convirtió él se hizo maldito porque todo aquel que iba colgado en el madero era maldito él se volvió transgresor sin serlo por pagar nuestra culpabilidad no para que incumplamos y esta esta señal que ha dado Abba Yahweh Abba mismo dio este pacto señalado esta esta marca esta señal de que eres pueblo se la dio a Abraham al patriarca empieza a dar esta señal a su pueblo todo de Rabba Yahweh y voy a lanzarme al 17 Berechí 17 9 11 la demanda es que usted lo lea y poco a poco vaya mirándolo amén entonces lo primero que dice era Abraham ponga ahí de 99 Abraham era de 99 porque usted puede que ahora diga ay pero yo tengo yo tengo 30 y nunca he sido además ya lo dice que el que está circuncidado no está circuncidado se quede incircunciso y el que está circuncidado que se quede circuncidado y eso es lo que está diciendo ahí usted creyendo todo ese engaño no es verdad entonces usted Abraham tenía 99 y era incircunciso de prepucio pero estaba circuncidado al corazón porque le creía y le obedeciaba en el mismo momento que recibe la demanda de Abayahue se levanta de ahí y agarra a sus a todos los los sirvientes de él a Ismael que tenía 13 años él se circuncida a los 99 circuncida a todos los que estaban ahí a todos los que trabajaban ahí todos los varones que estaban con él diga todos los varones los circuncida y circuncida a su hijo Ismael a los a los 13 años cuando tenía 13 años o sea que no pongas pretexto de que ay pero pero yo tengo 50 ya me voy así con ya con Jesucristo porque los que dicen Yahshua no creo que no creo que se vayan así al de esta manera porque el que tiene a Yahshua en el corazón comienza a sentir amor y amor por la Torah amor por la por el Shabbat amor por las Moadines las convocatorias de Abba sus festividades aman obedecer los mandamientos investigan más amor por comer kosher por comer comida no eh contaminada ni inmunda y amas por ser y parecerte a Mashiach entonces no creo que los que estén diciendo Yahshua estén contradiciendo la Torah esto es Torah y lo vamos a obedecer Amén Amén honramos la palabra en el nombre de Yahshua Amashia Amén Dice el 9 Baru ha dado a Yahweh dijo dijo de nuevo Yahweh a Abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto anote todo lo que está oyendo guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones o sea que aquí solo aquí ya me deja ver la vigencia de este pacto está activo vigente porque tú y tu cera cera es esperma es es la semilla y nosotros somos semilla de Abraham somos la cera de Abraham Amén 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 están así ahorita yo estoy circuncidado y ahora vale va a exhortar a todos los incircuncidados y a todos los no incircuncidados porque algunos creen que porque están circuncidados son más que los no circuncidados y lo vamos a aprender en el nombre de Yahshua Amén Amén dice aquí el día dice este es mi pacto que guardaréis entre entre mí y vosotros tú y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros el once circuncidareis pues la carne de vuestro prepucio y será dice por señal del pacto entre mí y vosotros Amén Aleluya será por señal y les explicaba que señal es visible es visible tiene que ser visible por eso es que él demanda apenas y usted se lee todo este paso y es aquí cuando le dice yo te haré tú ya no te llamarás Abraham sino que te llamarás Abraham le cambia el nombre y es aquí que le dice y tu mujer tú tendrás un hijo le dice y tu mujer tendrá tu mujer Sara Sara va a dar un hijo y le llamará y que entonces Abraham se ríe jajaja porque se ríe porque sabe que la mujer está mayor mayor y que y que cómo va a dar a dar a luz una mujer mayor anciana y Abraham le dice Abraham le dice y se llamará Isaac que significa risa por la risa de Abraham por la risa de Sara de Sara de Sara porque se rieron como diciendo en serio voy a dar a luz y en serio voy a tener otro hijo aparte de Ismael o sea que Ismael no iba a ser la promesa del pacto sino Isaac 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 es circuncidado Isaac nace cuando 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 el siervo Abraham tuvo cien años de los noventa y nueve pasó un año y nace Isaac Barua Tabasca de Yahweh y es circuncidado como Abba dijo todo varón que nazca a partir de ahí será circuncidado al octavo día aleluya vamos a mirarlo que si es verdad que Isaac es circuncidado al octavo día Bereshit 21 4 Bereshit 21 4 toda dice aquí nacimiento de Isaac usted lo tiene que ir leyendo también y dice el 4 Bereshit 21 4 dice y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Yahweh le dijo que había mandado como Yahweh había mandado Isaac fue circuncidado Barua Abba 2 Yahweh puede ver usted en Hechos 7 8 la confirmación de la circuncisión de Isaac Isaac fue circuncidado como Abba demanda y aquí estamos viendo orden la palabra de Abba ejecutada en obediencia aquí no vemos que hacen lo que quieren o se ponen a a discutir a ver si hago no hago que si que no que no los que comienzan donde comienza la discusión cuando el pueblo está apartado su corazón de Abba Yahweh cuando el pueblo vuelve a Abba Yahweh y conoce Abba Yahweh comienza a amar los pactos de él comienza a querer obedecerle a él nosotros haremos lo que Yahweh dice pero mientras perdón mientras yo esté apartado no oro y te digo oro para que para que entiendan no hago tefilá en hebreo no ayuno no leo la torá ustedes ni crea que usted se va a circuncidar de nada porque ni esta circunción el corazón para tener esta circuncisión el Brick Mila tengo que acercarme al que demanda este pacto como señal yo no voy a ser pueblo y usted lo puede leer Baru Abba Yahweh usted puede leer como el que no esté circuncidado será cortado del pueblo porque el no circuncidarte es incumplimiento del pacto señalado entraré yo Shema Israel entraré yo si no estoy circuncidado a la heredad yo creo que el que está nacido de nuevo en Yahshua Mashiach obedece la palabra de Abba Yahweh por eso los verdaderos adoradores adoran a nuestro Mele Yahshua en el Rúa y en la verdad que es la Torá le adoran cumpliendo la Torá obedeciendo los mandamientos de Abba Yahweh obedece lo que Abba dijo el que me ama obedece mis mandamientos Yahshua lo dijo me tienes que amar para que obedezcan no es imposición es desquicio de amor es tan enloquecido estar locos por obedecer locos por cumplir y usted estará diciendo en esta hora ni siquiera sé lo que es la circuncisión de qué se trata porque ayer hablábamos y te imaginas cosas y razonas cosas que no son así la circuncisión es del prepucio es quitar lo que cubre al glande al aparato reproductor cortarlo y dejarlo de la manera usted lo puede investigar puede entrar investigar es para gente adulta para gente madura no para gente que se burla o que cree que este tema no lo tengo que hablar está en la Torá en demanda de Abba Yahweh y personas que no tienen mentalidad mugrosa sucia morbosa pensamientos asquerosos laxibiosos ese no está circuncidado ni del corazón ni de la mente porque el que está circuncidado del corazón de la mente del alma no anda pensando mal está pensando correctamente por obediencia a Abba Yahweh esto no es para para que esto no es para que usted diga ay voy a estar mejor no sé qué no esto es por no es por usted es por él porque la misma el mismo que Abba desata lo dice de mí él no dice tú él dice este es mi pacto y él comienza a nombrarse yo ordeno Abba da esa orden y él se deleita en el en el bendecido los varones que están circuncidados del corazón y del prepucio porque algunos creen que ay por ahí es cuando ya uno comienza a discutir con los con los eh de la circuncisión ahí vamos a entrar en otro en el en el verdadero río de debate de los religiosos y circunciso con los circuncidados porque ya uno está discutiendo con un grupo de sectarios de la circuncisión o sea había un grupo de secta aparte de los fariseos había un grupito que estaban muy vigilando que estos estén circuncidados quiero que esté aquí escuchando y de remate no está circuncidado tiene que estar escuchando ya uno está discutiendo con los con un grupo de que obligaba a los nuevos convertidos a circuncidarse estamos hablando de los nuevos convertidos los los galatas los corintios los filipenses eran nuevos convertidos entonces quiero presentarte primero eh eh después de esto de que de guardar mi pacto dice Abba Yahweh guardarás mi pacto tú y tu descendencia de generación en generación Shema Israel tú y tu descendencia va a guardar mi pacto Abba Barú abacado Yahweh por esta por esta Brick Mila Brick Mila mire la palabra Brick solo la palabra Brick la palabra Brick Mila viene de la raíz Bull y significa corte algunos dicen que es eh eh señal de la palabra pero Shema Israel pacto de la palabra y no pacto del corte del corte y Brick la palabra Brick eh eh escribiéndola en hebreo aprendiendo a escribirla en hebreo Brick tiene la letra la letra Beis que es la que significa y tipifica casa tiene la letra ref que es la que tipifica cabeza y tiene la letra tan que tipifica señal y si la ponemos con H Brick solo la palabra Brick tiene tiene la letra la Beis que tipifica casa la Rez que tipifica cabeza y la Y que es la Y que tipifica que tipifica la Y brazo extendido y la Tag que tipifica señal aquí vemos a Yahshua Mashiach aquí vemos claramente la casa la cabeza y la señal tres letras proféticas tremendas que tipifica orden tipifica el pacto de Abayahue el pacto de Abayahue sobre la cabeza para que haya orden en la casa Shema Israel es la marca es la señal es todo aleluya para que haya una un orden establecido si hay desorden en tu casa es porque no está sujeto a la Torah porque no obedece los mandamientos cuando ya empiezas a obedecer los mandamientos de Abayahue empiezas a ver como las puertas se van abriendo porque la bendición viene a través de la obediencia se escucharan atentamente lo que yo estoy hablando y obedecieres dice Abayahue entonces yo voy a hacer todo esto tus graneros estarán de bendición entonces sales de la maldición sales del juicio a las naciones entras a ponerte bajo el abrigo del altísimo a morar sobre él entras a ponerte bajo sus pactos entonces a ti ya no te cuesta nada porque él se lleva tus cargas y te hace descansar como el Shabbat el Shabbat es un pacto señalado visible hay que cumplirlo hay que hacerlo aleluya como las misbog las moadines las fiestas de Abayahue las festividades de Abayahue pastos señalados visible lo tenemos que hacer lo tenemos que cumplir se tiene que notar aquí lo estamos mirando toda Rabah Abayahue entonces Shalom Shabbat Shalom Shalom bienvenida un placer verlos Bereshit 1714 para que usted lo mire no solo lo estamos leyendo lo estamos interpretando desmenuzando y trayendo luz para que usted pueda darse cuenta que es una es un mandamiento y que se tiene que cumplir en el pueblo de Abayahue Bereshit mal llamado Génesis 1714 y aquí lo vemos claramente y el varón incircunciso dice aquí para que usted vea lo que va a pasar con los incircuncisos el que no hubiere circuncidado a la carne de su prepucio aquella persona será cortada de su pueblo ha violado que dice Abayahue ha transgredido mi pacto ha transgredido mi pacto lo dice aquí Shema Israel ha transgredido mi pacto es transgresor de la Torah por eso aquí aquí hablaba Abayahue algunos se creen que son cumplidores de la Torah y tienen alto concepto y son los más que ya mismo viene el carro de fuego y se los va a llevar como al profeta Elías se creen que están muy bien algunos que están incircuncisos se creen que están totalmente circuncidados y algunos que están circuncidados se creen que son los más porque están circuncidados pero realmente ahí viene Shaul a decir ni circuncisión ni circuncisión es más Shema Israel porque más es estar en Yahshua obedeciendo la Torah Shema Israel algunos circuncidados no conocen a Abayahue no conocen su Torah algunos que ya le cortaron el prepucio siguen pecando y Abba no demanda eso el que se circuncida obedece la Torah obedece y usted va a decir uy que difícil es disponga el corazón disponga el corazón algunos están circuncidados y siguen en masturbación en adulterio en pornografía en borracheras en que me tomo una cerveza y no pasa nada están llenos llenas de de suciedad están están mugrosos sus cuerpos están mugrosos sus almas están mugrosas tienen placeres y deseos de la carne y aquí no le agrada que al carnal no le agrada escuchar eso pero carnal se te habla para que deje de ser carnal y seas espiritual te arrepientas tenemos que en el nombre de Yahshua Masías llegar a la altura del varón perfecto que es Yahshua tenemos que dar la imagen de Yahshua no es que aquí hay es muy limpia no se trata de eso se trata de que estamos aprendiendo para nosotros queremos obedecer a Yahweh cumplir los mandamientos gemen entonces yo estoy aprendiendo para cumplir no se trata de que usted ahora mire al hermano y diga como el como el varón ese que estaba orando y dijo que él no era pecador que era y el y el publicano y el y el y el me parece que era el fariseo y el otro que era pecador se sintió mal y oraba y lloraba y decía perdóname porque yo soy todo eso y salieron los dos del lugar del lugar de la casa de Abayahue y quien recibió perdón el que se arrepintió no el que estaba de altivo quien salió justificado su pecado el que reconoció se trata de reconocer nuestra falta todos ustedes están aprendiendo amén todos estamos aprendiendo y es para perfeccionarnos si usted no está hecho el brit milán no tiene la circuncisión usted aprenda y usted eh eh anhelo en su corazón que Abayah le permita ahora vamos a ir a otros pasos donde vamos a darnos cuenta que que era el debate y la pelea que tenía Chaulo Chaulo estaba estaba peleando con los de la circuncisión vamos a ir aquí al pasos toda rababa cada día antes antes voy a Shemo eh Shemo 414 antes vamos a mirar para que vean que es una marca de recordatorio una señal en lo que significa pacto Shemo 414 Shemo 414 más llamado Éxodo 414 dice entonces Yahweh se enojó contra Moshe y dijo no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que habla bien y es aquí que saldrá a recibirte y a verte se alegrará en su corazón déjenme ver si es este Shemo 14 así tú hablarás a él y pondrá él en su boca las palabras y yo estaré con tu boca ah estas son las órdenes que Abba da para que el profeta el profeta Moshe eh cumpla la demanda de Abba Yahweh este paso no porque ah si aquí está dice y tomará ah ok ya entendí toda rababa acá de Yahweh aquí hay una aquí hay una marca aquí hay una marca en este pacto más adelante de la vara de Aarón la vara que que le daba Yahweh la vara es 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 el pacto de señal visible que Abba entrega al pueblo para empezar porque no sé si usted se ha preguntado por qué por qué llevaban esa vara y de hecho la vara de Aarón está en el arca de pacto está en el arca de pacto Shema Israel está ahí eh y está extraviada pero Abba lo va a hacer que que se la devuelvan al pueblo de Israel pero aquí vemos claramente si leemos el pasus 17 vamos a ir al 16 de este mismo eh Shema 4 16 dice dice y hablará por ti dice el pueblo al pueblo dice él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Yahweh y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás que dice ahí las señales esta es esto es un pacto es una señal es una marca visible porque la la vara se está mirando entonces vemos claramente que Abba está dejando como una marca sobre la vara de Aarón una señal de la autoridad de él amen de hecho la vara tipifica la letra la Mek el bastón y quién es el que usa un bastón el pastor amen el pastor el que pastorea sus ovejas lleva siempre una vara y es en forma de de como de un bastón pues esa es la letra la Mek y la Mek es la letra que representa también a Mashiach Yahshua la humillación de Yahshua a Mashiach para salvación y vida eterna en nosotros toda Rababa que a dos Yahweh entonces miremos en Shemot 15 1 vamos a ir a Shemot perdón Hechos 15 1 vamos a ir a Hechos 15 1 Hechos 15 1 vamos a mirar poco a poco lo que comienza a juzgar Shaulo Shaulo comienza a juzgar aquí Hechos 15 1 Hechos 15 1 entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe no podéis ser salvos Shema Israel aquí quiero pararme para los Benéis de Ecuador quiero hablarle a la Julián a Antonio y a todos los que están ahí escuchen bien lo que está diciendo aquí Shaulo está peleando por algo tenemos que entrar en el mire cuando los religiosos los que malinterpretan la palabra de Abba Yahweh la sacan del contexto del tiempo de lo que estaba pasando dicen que la mujer cae en medio en la congregación y quieren callar a la mujer quieren que la mujer se cae y que no diga nada que no hable que ni se defienda que no opine el espíritu del machismo y aquí ya entendió la hoja y debe de haber entendido lo que está diciendo aquí sólo este paso mire sólo el 15 para ir entendiendo porque quiero quiero dejar clarísimo que Shaulo es de la de la tribu de Benjamín Benjamín judío fariseo está en filipenses 3.5 ya lo vamos también a leer para presentarte al Shaulo que al Shaulo que Abba me demostró que no es el Pablo de 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 la gran ramera no es el Pablo invento de la iglesia católica la iglesia católica ha inventado unos unos contextos y unos ejemplos y una vivencia aberrante antitorá de hombres que que desobedecen y enseñan a desobedecer la Torah Shaulo no está enseñando a nadie a desobedecer la Torah mucho cuidado con la mala interpretación que usted le quiere dar a la palabra de Abayahue mejor ore y pídale a la revelación porque el incumplir los mandamientos de Abayahue nos condena entonces mejor que un corazón temeroso puede que me esté equivocando me puedo equivocar tengo que entrar en este tiempo de que voy a buscar el que me va a revelar usted ahora está aprendiendo Shema Israel y yo no le obligo a usted que se vaya a circuncidar usted no me vaya a decir a mí es que la profeta me dijo que me tengo que circuncidar cuidadito que esta no es mi demanda es la demanda de Abayahue Bereshit 17 empieza solo a leer es el pacto señalado que ya va a dar a su pueblo no es mi demanda no es la demanda de Abraham no es la demanda de Moshe no es la demanda de Moshe para los judíos no es solo para los judíos es para la acera de Abraham si usted es descendiente de Abraham Isaac y Jacob y pertenece a la tos del tribu créame que usted tiene que obedecer la palabra pero se trata de hacerlo por ajaba por amor quiero cumplir quiero cumplir quiero amo a mi haba los que me aman obedecen mis mandamientos y esta es la muestra de que somos pueblo cuando obedecemos amén y aquí dice claramente Shema entonces en Hechos 15 1 algunos no dicen todos entonces aquí hay un grupo algunos escuchar que venían de judea algunos judíos judea judíos enseñaban a los hermanos si no circuncidáis conforme al rito de Moshe no podéis ser salvos y aquí la verdad que el vallicra vallicra 2 y 3 es el paso que respalda esto no es ningún rito de Moshe fariseos se confundieron este es el pacto de Abraham lo da desde desde Abraham no le da a Moshe el pacto de hecho el que sabe que pasó con Moshe que a Moshe le circuncidó la mujer sabe lo que ha pasado con Moshe entonces se darán cuenta que esto no fue de Moshe esto no es como los que dicen la ley la ley la ley ya está abolida pero denme el billetito porque eso si quiero los pastorcitos que dicen que la ley está abolida pero si se agarra en Malaquías 13 10 traer todos los diezmos y las ofrendas a la alfolía como que usted se me agarra los diezmos pero no se agarra la circuncisión del prepucio como es que no se agarra el Shabbat como es que quita como es que quita los mandamientos de Abayahue mejor suelte el dinerito que tiene porque usted se va a condenar con el robarle el dinerito a las personas la gente ya entenderá que tiene que diezmar porque ama a Abayahue no porque se le obliga ni se le mete miedo como en la iglesia católica que les han metido miedo con el infierno la gente tiene que venir a Yahshua por convencimiento y por amor yo estoy aquí parada por amor a mí nadie me obliga que esté aquí parada nadie me paga nadie me da nada yo le sirvo a mi rey Yahshua masía por gratitud y enseño lo que él me enseña por amor y enseño a mis hermanos y al pueblo escogido por amor y no estoy aquí recibiendo una cuota ni estoy por el estado ni el estado me paga como los asambleístas de asamblea de Dios de aquí de España y todas las naciones que todos reciben pastores que tienen sueldo de dos mil euros aquí en España conozco porque estuve mirando pertenecí a asamblea por un tiempo y estuve en las reuniones de porque era era tenía membresía como activa en la iglesia y escuchaba lo que hablaban y escuchaba al pastor dos mil al copastor mil quinientos a los líderes quinientos al que limpia la iglesita cuatrocientos de donde de todo el dinero que entra y el resto para la masonería más grande que está en Madrid así se mueve este negocio de sectarios que no está el ruajaco es porque al ruaj lo invalida al ruaj de Yahweh lo invalida y cuando hablo del ruaj es lo que mal conocen como espíritu santo y por eso hay un montón de gente viviendo y haciendo como el mundo no como dice Abba porque no están entendiendo pero bueno es nuestro medio de Yahshua Masía que está yendo a sus ovejas los está sacando de las sectas de las religiones de Babilonia y los está trayendo a él y usted está entendiendo de otra manera comprendiendo para que sea salvo por la obediencia por medio de Yahshua Masía entonces yo voy a cumplir ahora y aquí vemos claramente lo que dice enseñaban dice a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe no podéis ser salvos aquí lo voy a parar no podéis ser salvos estamos en hechos ¿por quienes somos salvos nosotros? por Dios muy bien vamos a decirlo ¿por quienes somos salvos nosotros? por Dios ¿eres salvos por la circuncisión? ¿eres salvos por la no circuncisión? ni la circuncisión ni la no circuncisión de nada vale porque vale el creer en Yahshua la emuná en Yahshua pero es que esa misma emuná en Yahshua me hace hacer lo que Yahshua hizo en Lucas 2 en adelante dice que Yahshua fue circuncidado al octavo día Yahshua fue circuncidado Yahshua fue circuncidado Yahshua fue circuncidado Amén Amén ¿a quién quiero obedecer yo? Yahshua ¿a quién quiero? ¿quién es mayor de entre todos? Yahshua ¿quién es mayor? vamos a decirlo juntos ¿quién es mayor? Abraham ¿quién es mayor? ¿quién es mayor? ¿pablo es mayor? porque hay una declaración de 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 chaulo no pablo chaulo diciendo yo chaulo ordeno y algunos quieren obedecer a chaulo y están pablo dijo 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 pero dicen lo que ellos quieren entender no lo que es chaulo ¿cómo? ¿cómo es posible? Galatas 5.2 ¿cómo es posible que chaulo siendo fariseo vamos a Filipenses primero vámonos corriendo Filipenses 13.5 porque te voy a presentar a chaulo el chaulo que tú dices que que dice porque entonces este chaulo es bien hipócrita póngalo ahí el pablo pablo el pablo este bien hipócrita porque ya vamos a ir sacando un poquito de paso y nos vamos enterando más y más y más vamos a presentarte a chaulo primero Filipenses lo puede leer 3.5 roes si es tan amable Shalom Shalom Un momento usted que hace que no busca Filipenses no estamos en la iglesia católica en la iglesia católica usted escucha solo ahora tengo que leer porque usted lo mira y usted se convence no podemos no podemos si somos nuevos estamos aprendiendo quizás viniste porque te trajeron pero tú tienes que tener tu palabra ten tu palabra que nadie te venda la moto léelo hermano amén lee lo que está aquí en la palabra léelo de verdad te animo que lo leas Filipenses 3.5 lo puede leer lo puede leer en el octavo día de la tierra de Israel de nacimiento de la tribu de Benjamín de lengua hebrea no se le entiende nada ¿alguien entendió lo que está diciendo? ¿entendieron? léalo por favor lo puede leer bien por favor no se le entiende nada ¿alguien entendió lo que está diciendo? ¿entendieron? léalo por favor léalo por favor prosigo al blanco este es Shaolo voy a leerlo para que entendamos Shaolo está hablando esto dice por lo demás hermano mío guardaos de dice en el Adonai dice a mi no me es molesto el escribirles dice escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en el Rúa servimos a Yahweh, y nos glorificamos en Yahshua Hamashia, no teniendo confianza en la carne, el número 4, aunque dice, aunque yo tengo también, dice, que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene, dice, de que confiar en la carne, yo más, y aquí él se está describiendo quién es él, circuncidado al octavo día, aquí está, el que está diciendo que no te circuncide, pero él es circuncidado, es hipócrita, ¿no? es como aquel que dice, vamos a entender, es como aquel que dice, no comas pastel, pero él sí come, que el pastel te va a engordar, pero él está comiendo pastel, ¿cómo es que Shaul lo está diciendo? no te circuncides, pero él es circuncidado, entendemos, entienden vosotros allá en América Latina, ¿cómo puede ser que judío, cumplidor de la Torah, servidor, servidor en el Bechamizda, es como lo que le quisieron hacer a Yahshua, Yahshua cumplía, no le hallaron culpa de nada, cumplía a todos los mismos, estaba circuncidado, iba a las Moadines, celebraba el Shabbat, era un Rabí, Yahshua el Rabí, maestro de la Torah, ¿cómo es que Shaul lo siendo, siendo un fariseo, aquí lo dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, o sea, es que escuchen, de la tribu de Benjamín, hebreo, de hebreos, aleluya, en cuanto a la Torah, fariseo, en cuanto a la Torah, es que lo tenía todo, tenía circuncisión, era tremendo cumplidor de Torah, ¿por qué creen que Shaul lo persiguió, a los que creían en Yahshua, y por qué creen que Yahshua se le presentó cara a cara, a Shaul, no era cualquiera Shaul, Shaul era un defensor de la Torah, un defensor de la Torah, le va a estar diciendo a los gentiles, ustedes gentiles ya no hagan esto, porque en verdad ustedes pueden ser incircundidos, yo ahora voy a poner una nueva norma, lo que dijo Yahweh, que yo lo cumplí, porque soy circuncidado al octavo día, ustedes ahora no lo cumplan, porque yo Shaul lo estoy poniendo una nueva Torah, unos nuevos mandamientos, una nueva ley, creen que el Shaul que yo conozco, que es judío, de la tribu de Benjamín, ahora ya están aprendiendo, circuncidado al octavo día, israelita, hebreo de hebreo, fariseo por la ley de Torah, la Torah de Abba Yahweh, va a decirle a los gentiles, a los goyines, que no se circunciden, él nunca les diría eso, él jamás les se ha malentendido, y Abba nos devuelve a que volvamos a la verdad, Abba nos está retornando al corazón del padre Abraham, del patriarca Jacob y del patriarca Isaac, Isaac Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, nos está devolviendo, para estar como pueblo de él, hay que hacer esta demanda como señal, es una señal, Hechos 15.1, vamos a ir, Hechos 15.1, Hechos 15.1, yo he anotado un montón de pasos que me gustaría compartirlos y dárselos, regalárselos, Hechos 15.1, los tengo hasta por la de estos, pero los voy a ir compartiendo después, para que usted lo pueda ir mirando, Hechos 15.1, ah, este ya lo leímos, ¿no? Ahora, Hechos 15.19, Hechos 15.19, dice, por lo cual, aquí es cuando vemos claramente quién es que está hablando, yo juzgo, Shaulo está diciendo, yo juzgo, que no inquieten a los gentiles, escuchen, a los gollines, que se convierten a Yahweh, escuchar, Shaulo está diciendo, ¿sabe por qué? Porque el grupo de, estos de la circuncisión, venían a ponerle temor, a decirle a estos nuevos convertidos, si ustedes no se circuncidan por la ley de Moshe, ustedes no van a ser salvos, entonces, los que están viniendo recién, tienen que tener un proceso de transformación, de convicción, ¿cómo puede, cómo puede circuncidarse? alguien que no está convencido, y alguien que no está verdaderamente arrepentido, y alguien que no quiere obedecer la Torah, ¿cómo se puede circuncidar? alguien que no está circuncidado del corazón primero, por imposición, porque si no te vas a perder, porque te obligan, porque a algunos les pasa lo mismo cuando dan el diezmo y la ofrenda, las dan por obligación, no por amor, si no haces las cosas por amor, no las hagas, lo que hagamos, lo hagamos por amor, algunos están festejando el Shabbat, por obligación, no por amor, ay no, otra vez Shabbat, ay ya quiero que sea la tarde para que se acabe el Shabbat, que horrible, que horrible que tú tengas eso en el corazón, y ya te estoy hablando de las señales del pacto de Abba Yahweh, como pueblo tenemos señales, otra vez tengo que ir a la congregación, otra vez tengo que cocinar, otra vez tengo que hacerle halá, otra vez, y yo aquí, miren como se ríen las manos, no estás enamorado, este pueblo en vano dicen que me ama, me aman de boquita para afuera, su corazón está lejos, quieren el mundo, quieren las cosas del mundo, quieren los vicios, quieren las suciedades, no quieres a Abba, el que quiere a Abba se esfuerza, se esfuerza, no esperas que nadie te llame, vienes, me voy a la casa de Abba, yo me deleité, yo me he dicho el Rey David, porque a casa de Abba Yahweh voy, mejor me he hundido en su presencia, que mi fuera de ella, entonces yo quiero eso, yo no te tengo que obligar, ni despertar, no te da nada, porque no le demuestras a Jaba, el amor a Abba Yahweh, ¿por qué cree usted que yo me puse así, cuando vi esas caras de burla, mientras se está hablando de la Torah, porque yo saco la espada de doble filo, para cortar serpientes y escorpiones, que vengan, los demonios no me vienen a ensuciar, ¿usted cree que Abba no la mira? Algunos no tienen celo que a dos de las cosas de Abba Yahweh, no Abba a nuestro Padre Celestial, y es feísimo, Abba está buscando adoradores que le adoren en el rollo y en el mento, ¿son ustedes esos adoradores? No puedo meterte la mano en el bolsillo, cuando Abba te bendice con la salud, con la vida, yo he visto las ofrendas que algunos dan, y que Abba les siga bendiciendo, eso se llama gratitud, eso se llama amor, cuando tú sacas tu dinero, pero no lo das porque nadie te está obligando, porque aquí no les obligamos a nadie, como usted ministra que es obediente a sus dientes, como usted Brian que es obediente a sus dientes, que lo haga, el otro día dije algo que el Roy me dijo, no es para usted, es para Abba, Abba perdón, en el nombre de Yahshua, pero lo hago por amor, yo también presento, tengo demanda de presentar mi dientes, Abba aquí estamos, ¿para qué? para la Kehila, para los Benén, para los demás que están en las naciones, para ayudar a la gente, para ayudar al pueblo, para bendecir a los hermanos, para ayudarnos los unos a los otros, lo correcto que hizo la verdadera Kehila, de nuestro Meli Yahshua Masía, que se ayudamos los unos a los otros, esto es lo correcto, te puedo yo obligar que tú tomes, que tú tomes el halá y el pan, lo tienes que hacer por amor y por revelación, pero tú no me puedes negar el nombre de Yahshua Masía, ni que él es el camino a la vida eterna, porque es el espíritu de la antimachía, y eso no lo queremos aquí, y tampoco queremos a la gente que está diciendo del Pablo, que quita la circuncisión, porque quítate ese Pablo, que es el que va contra la Torah, contra la obediencia de Abba Yahweh, contra la circuncisión, a ese Pablo no lo queremos en esta casa, queremos a Saulo, el obediente a la Torah, queremos a Yahshua, no al Jesucristo desobediente, a Jesús que abole la Torah, y que incumple los mismos, no queremos eso, queremos a Yahshua Masía, el cumplidor de la Torah, el obediente de la Torah, ese es el que queremos, porque usted no está aquí por gusto, usted está aquí porque se cansó de ver en el lugar donde antes iba, el paganismo, a usted no le pasaba que en la iglesia donde usted iba, festejaban el cumpleaños, festejaban el día de la madre, a usted no le ha pasado que usted, ha estado sentado en ese sitio, viendo como en las tarimas, de que dice que altar, un montón de mujeres y hombres mal vestidos, y según ese es el altar, el altar de adoración, llenos de idolatría, llenos de flexibia, llenos de lujuria, y eso según es para Abba, eso no es para Abba, eso es para la carne, y quizás ustedes no, porque ustedes están aquí, pero el Ag, el Ag, el Lionel, que viene de años y años, todo lo que pudo haber visto usted por allá, ¿sí o no hay? Amén, así es, y que está buscando lo verdadero, ¿sí o no? Así es, está buscando, ¿yo por qué cree que vine aquí a la verdad? Porque anhelaba la verdad, anhele, cuando usted diga, anhelo conocerte de verdad, anhelo conocerte, quiero cambiar, quiero ser mejor, quiero, quiero, nadie le puede obligar que, que la mujer se vista decorosa, que el hombre se vista decoroso, que usted deje de estar hablando en palabras sucias, insultos, el Ag, Cristian ha ido aprendiendo poco a poco, y va a ir aprendiendo más, poquito a poquito, poquito a poquito, por eso, hay que empezar a disipularlo, enseñarle, formarlo en la, en la palabra de Abba, yabba, para que usted tenga un verdadero nacimiento en Yahshua, que nada, que mañana aunque yo no esté, usted esté cimentado en la emuná, la emuná, en la fe en Yahshua Mashiach, que ningún demonio pueda quitarlo, pero tengo que crecer en esto, a usted yo no le estoy obligando que se circuncide, a Cristian, porque usted es un bebé espiritual, crezca en Yahshua Mashiach, pero si usted en su, siente un fuego, un amor tremendo, por cumplir la Torah, pues usted vaya y haga su, el proceso, porque usted carga los six six, y poco a poco está aprendiendo, Poco a poco lo que no conocíamos, ahora lo estamos aprendiendo, y usted se va a dar cuenta, que Abba te da el mejor consejo, la mejor instrucción, te lo da Abba Yahweh, Abba de verdad te dice, esto es lo mejor, esto es lo correcto, esto es lo que deberíamos haber hecho, nuestra madre y vuestro padre, al octavo día, pero lo vamos a culpar a ellos, porque usted dirá, pero yo tengo tantos años, y no soy circuncidado, Abraham se circuncidó a los 99 años, entonces no hay pretexto, para sacarlo de contexto, si tienes miedo de la circuncisión, pues habla con Abba, y dile, tengo un poco de miedo Abba, pon mi corazón, el obedecer tu mandamiento, Romanos 4.11, Romanos 4.11, quiero ir a dos pasos, que son tremendos, Romanos 4.11, dice, y recibió la circuncisión, como señal, como sello, de la justicia, de la emuná, que tuvo estando, a un incircunciso, para que fuese, padre de todos, de los creyentes, no circuncidados, a fin de que también, a ellos la fe, les sea cortada, dice contada, por justicia, y padre de la circuncisión, quien sería el padre de la circuncisión, a Brian, quien sería el padre de la circuncisión, a Cristian, quien sería el padre de la circuncisión, a Guionel, quien sería el padre de la circuncisión, Abraham, a Abraham, quien sería el padre de la circuncisión, Abraham, es el padre de la circuncisión, y el padre de la fe, de la emuná, Abraham, es el varón, que tomó Abba, para decir, que le daría, una nación, infinita, como las estrellas, incontables, como la arena del mar, Abraham, es, ese nacimiento, de esa promesa, de un pueblo apartado, escogido, por Abba Yahweh, amén, y a partir de este llamado, que hace Abba, Cadosa, Abraham, empieza, a tener la humanidad, y toda la tierra, una nueva oportunidad, después, de que el hombre, había perecido, en el Edén, porque a partir de ahí, empieza, a tomar, forma, la venida, del Mel de Yahshua, Hamashia, amén, ahí, nace el pueblo, el pueblo, el pueblo, y la demanda, no es, para los judíos, porque, el padre, la circuncisión, no son los judíos, Abraham, no era judío, Abraham, era, que era, de Ur, de los caldeos, era caldeo, vaya anotando, porque ustedes, no saben, muchas cosas, de la descendencia nuestra, entonces, aquí vemos, claramente, que esto, no es para los judíos, que la circuncisión, es para los judíos, que no es para los judíos, es para el pueblo, de Abba Yahweh, Barú, Ataba, Cadoso, no sé si, leímos, Hechos 16, 3, si lo hemos leído, vamos a mirarlo, si no, me voy aquí, al móvil, que tengo que desatarle, unos pasos, lo puede leer, así es tan amable, cuando están, en el fútbol, están 2, 3, 4 horas, hasta 2, 3 partidos, se lo miran, seguidos, seguidos, si, se lo miran, Saúl quería, que Timoteo, le acompañara, así que hizo, el beguilá, por causa, de los judíos, que vivían, en ese lugar, porque todos ellos, sabían, que su padre, era griego, escuchar bien, aquí hay una tremenda cosa, Timoteo, 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 era un gentil, ¿cuántos han leído, el libro de Timoteo? Muchos, era un gentil, griego, de madre judía, y padre griego, aquí está, el que dice, que no sé si conci, con este paso, vamos a rematar, yo ya pondré, más paso, para que usted, lo vaya entendiendo, el que está diciendo, que en Galatas, Galatas, 2 Galatas, no sé cuánto, me saca todos los gatos, Galatas, y me sacas todos los pasú, y todos los pasú, te voy a enseñar, que eso no es lo que está diciendo, que no te circuncide, está diciendo, que no es mayor, ni la circuncisión, ni la circuncisión, si no cumples la Torah, de nada te vale, si te circuncidas, y sigues pecando, de nada te vale, si no eres circuncidado, y sigues pecando, porque lo que verdaderamente vale, es la obediencia de la palabra, obediencia de la Torah, si tú, no llegas a circuncidarte, que debes de hacerlo, pero, si viene Yasuo, y no te circuncidarte, por los tiempos que estamos, como yo le decía, ahora por los tiempos que estamos, si Abba te permite, circuncidarte, Baru Ataba Yahweh, pero, que es lo que más, más me, me es relevante, la emuná, en Yasuo Hamashia, no te confundas, la fe en Yasuo Hamashia, y la fe en la obediencia, a Yasuo Hamashia, en, en estar apartado, cumplir la Torah, cumplir los mandamientos, y decirle, Abba, Abba, perdóname, porque no estoy circuncidado, porque si ahora usted, por lo menos, si usted, aquí en España, si usted pide cita, para circuncisión, lo primero que, que querrán hacer, es examen, y que está vacunado, y que no está vacunado, entonces usted dirá, y ahora que hago, me voy a quedar, no le entre miedo, no le entre ese espíritu de miedo, tenga shalom en el corazón, y descansen, Abba Yahweh, y dígale, Abba Yahweh, Abba, yo no sabía, estoy aprendiendo, perdóname, Abba Kadoch, perdóname a mis padres, perdóname, ahora tiene un motivo más, para hacerte Shubá, perdóname a mi padre, porque él tampoco sabía, perdónanos, y ayúdanos, en el nombre de Yasuo, yo me aparto, a obedecer tu mismo, y Yasuo, es el que me circuncida, la carne, el corazón, el alma, si viene ya su mañana, usted está, a cuenta, ya está aprendiendo, porque aquí, el que, el que usted, sabe lo que no le perdona, lo que no es perdonable, es que usted esté, diciendo que la Torah está abolida, diciendo que no está el pacto señalado, se está entendiendo, porque entonces usted, tiene fortalezas en su cabeza, de teología, eso es lo horrible, que puede tener un ser humano, que comience, y hablando de los Benes y Israel, a decir, y hablar en contra, de lo que, la boca de Abba Yahweh, ha demandado, para, de generación en generación, sea pacto perpetuo, no ofenda Abba Yahweh, tenga cuidado, con ofender, a Abba, a Abba, a Abba, a Abba, a Abba, a Abba, la disposición del corazón, si me lo permiten Abba, lo haré, quiero obedecer, quiero estar, todo bien, porque, para entrar en la mueve de pesas, tienes que estar, circuncidado, del prepucio, y del corazón, pero, ¿cuál es mayor? La del corazón, quiero obedecer, quiero obedecer, disposición del corazón, quiero obedecer, entonces, yo en este pasú, Hechos 3, 16, 3, voy a mirar, que Shaulo, circuncida, el que dice, que no, que no se hagan, que si se hagan, que tampoco se hagan, que no es importante, que usted puede seguir, como quiera, que si vino así, y se quede así, le está circuncidando, a Timoteo, tremendo, a ver si están los BNIs, de Ecuador, tremenda mentira, tremendo hipócrita, o sea, de verdad, se le manifestó a Shaulo, el ser fariseo, le comienza a circuncidar, a Timoteo, yo me quedé, yo, en este pasú, me maravillo, porque, digo, wow, cuantas cosas, debemos de aprender, lo puede leer, Roy, mientras lo busco, Hechos, 16, ¿cómo puede leer? Sí. Shaul, ¿querías que Timoteo, le acompañaran? Así, que le hizo, la brimilá, por causa, de los judíos, que vivían, en esos lugares, porque todos ellos, sabían, que su padre, era griego. entonces, escuchar, Shema Israel, si, 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 si Timoteo, fue circuncidado, Timoteo, no es que, fue obligado, a la circuncisión, para llegar, a ser circuncidado, Timoteo, tuvo que tener, encuentro, con Yahshua, Mashiach, enamorarse, de Yahshua Mashiach, y para empezar, a servir, empezar, a servir, lo circuncidaron, y para tener, testigo, lo hicieron, delante, de estos, de estos, perseguidores, de estos, que señalan, porque, ellos sabían, que, la madre de Timoteo, ahorita, nos enteramos, de eso, el men, quien sabía, que la madre de Timoteo, era judía, y el padre, era el viejo, quien lo sabía, por allá, aquí estamos, el men, a ver, si me ponen, a ver, si me dicen, el aculian, que esté por ahí, a ver, si me dice algo, si me dice, y esto, porque, y otra vez, el ac, Antonio, si está por ahí, si tienen, alguna, alguna, alguna cosa, que todavía, esté ahí, la fortaleza, de rebelión, y ya no, o de, o, 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 de engaño, aquí, el mismo, que está diciendo, a los gálatas, a los corintios, a no sé quién, que no se circuncide, acaba de sacar, acaba de sacar, la navaja, para, cortar, el prepucio, de Timoteo, entonces, si, un tremendo, hipócrita, no, y usted, se quedará así, porque ahora, se le está cayendo, la gran, mentira, del Pablo, que incumple, la Torah, se le está cayendo, así la cara, por eso, nos falta, leer, leer, nos falta, leer, nos falta, leer, y escuchen, lo que dice, el 2, y daba un buen testimonio, de él, los hermanos, que estaban en la listra, y, iconía, quiso, Chaulo, que éste fuese, con él, y tomándole, le circuncidó, por causa, de los judíos, que había, en aquellos lugares, porque todos, sabían, que su padre, era griego, y al pasar, por las ciudades, les entregaban, las ordenanzas, que habían acordado, que tenían, que señalarle, ahora, los de la circuncisión, a Timoteo, nada, como no, como quisieron, señalar a Yashua, y lo mandaron, a Pilato, y lo mandaron, a los, a los delante, de los, de los, de la asamblea, de los, de los, como que se llama, del Sanedrín, como es esto, Roy, Sanedrín, Sanedrín, aquí está, Chaulo, delante del Sanedrín, vamos a, a mirar esto, Galatas, 2, 3, por, dice, pero ellos, no forzaron a Tito, mi acompañante, de los gentiles, a someterse al Brim Milá, aquí hay otro pasú, Romanos, 2, 25, 2, 26, 2, 27, 2, 28, o 29, dice, aún no tiene preguntas, aún no tiene preguntas, ah, ok, aún no tiene, pero pregunten, pregunten, como, pregunten, ¿alguien tiene alguna pregunta aquí? Alguien que diga, a, a, Lionel, usted que ha estado mucho en el, en el cristianismo, ¿tiene alguna pregunta, algo que usted diga? Sí, yo sabía que, que Timoteo era, hijo de griego, y de judío, sí, y entonces, Pablo en esa parte, falló, porque lo quería, lo quería decir, crucidar, y la verdad que a veces, nosotros fallamos en esa parte, porque queremos que, que las personas, sean como nosotros, nosotros digamos, que, lo que dice usted, que el mismo, el mismo, Raja Quad, le da, le da, el don, para poder, él, disponer de su, de hacer, este, de hacer obediencia, más que todo, eso es muy importante, porque a veces, nosotros, nos digan muchas personas, y los hacemos, caer más bien, en la, en el error, a veces, porque a veces, no están ellos, este, convencidos, verdad, o sea, para poder hacer ese paso, y eso todo, todo a él, a Yahweh, le gusta que lo hagamos, por voluntad, y por, primeramente por amor, por voluntad, de él, que todo sea voluntarioso, para que nosotros, lo vaya bien, Amén, lo tiene muy claro, que eso no es obligación, ni imposición, esto es por amor, Amén, si, porque la verdad, que ahí me han dado, por todo Centroamérica, evangelizando, verdad, el ministerio, y la verdad, que me han ofrecido, dinero, para ir a predicar, a Estados Unidos, yo decía, que más que todo, todo, dice que lo que recibamos, por, por gracia, lo debemos dar, por gracia, nada, porque si no, nos hacemos, nosotros, enemigos de la fe, cuando cobramos, si yo he visto, pastores, incluso un pastor, que yo estuve ahí, él iba a Estados Unidos, y predicaba, y decía, aquí, yo vengo bien bendecido, 15 mil euros, y no repartía, a nadie nada, y eso, Dios le daba esa bendición, para que lo compartiera, con los hermanos, antes, 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 compartían sus, sus herencias, sus, sus, sus bienes, con los hermanos, y es que es así, tú arrababa, cada dos llaves, amén, aquí está un, un pasú, que es de los que, tanto sacan de contexto, a les Corintiyín, 7, 18 y 19, algunos, dice, dice, aquí es la pregunta, que está haciendo, hay que también, mirar los signos, de pregunta, no le quítelo, no lo leas, de corrido, porque si no, no entiendes, mirar, el signo de pregunta, y la coma, y el signo de admiración, aprende a reconocer, los signos, porque, por, por no reconocer, es que no te estás dando cuenta, que aquí está haciendo pregunta, ¿alguno ya era circunciso, cuando fue llamado? Entonces, no debe tratar, de remover las marcas, de la circuncisión, ¿alguno era incircunciso, cuando fue llamado? No debe someterse al Brick Milán, le está haciendo pregunta, no le está diciendo, hagan esto, es como yo, ¿quién? ¿por quién? ¿cómo estaba aquí? ¿por quién verdaderamente somos salvos? ¿somos salvos porque? ¿somos salvos porque usted, diezme todo lo que tenga? ¿somos salvos porque usted, esté circuncidado del prepucio? ¿somos salvos porque usted, venga al Shabbat? ¿por quién somos salvos? Aquí estoy preguntando, ¿estoy afirmando? ¡No! Estoy haciendo una pregunta, para que ustedes entren en la conciencia, de qué son las cosas buenas, saber reconocer y discernir lo bueno, esto es bueno, es bueno obedecer a Abba, es bueno obedecer a Abba, Abba lo ha dado de pacto, Abba te va a mirar, dice el a Julián, ¿pueden leerlo, Roe? Dice, ¿por qué dice que el que se somete a la circuncisión, está obligado a observar la taranga? Le he pillado, sabía que tenía algo por ahí, a Julián, por eso mismo, mire, vamos a ir al pasú que pone, Galatas 5.3, tú arrababa ya, wey, vamos a, vamos a ir al pasú, lo vamos a leer, y lo vamos a ir entendiendo, amén, a Galatas 5.3, creo que también yo lo tenía anotado, vamos a ir a los Galatas, ¿saben quiénes eran los Galatas? Desde el principio Shauló dice, Galatas insensatos, eran tremendos, venían de todo, aprendiendo de todo, y estaban recién llegando a las cosas, recién se estaban convirtiendo, ¿lo puede leer, Roe, mientras lo busco, por favor? Galatas 5.3, vamos a resolver esta controversia, si alguno tiene alguna pregunta, póngalo, por favor, lo vamos a mirar, porque hay que entender, tampoco es que usted va a estar ahí, y ya, no, usted también tiene cosas en su corazón, que Abba le traiga a luz, en el nombre de Yahshua, Mashiach, lo lee, Roe, es tan amable, de nuevo les digo, que cualquier hombre, que se somete, a la Rígida, está obligado a observar, a toda la Torah, amén, aquí, aquí está Shaul lo diciendo, vamos a ver, cualquiera, dice, de nuevo les digo, que cualquiera, que se somete, al Brik Mila, debe también someterse, a cumplir, toda la Torah, porque algunos, como lo decía, desde el principio, se circuncida, y no obedece la Torah, no guarda el Shabbat, no viene al Shabbat, llama Israel, no se guarda, en Kedusha, en Santidad, no refrena, su lengua, está escuchando, es murmurador, es adúltero, es chismoso, es avaricioso, ahí es, cuando te dice, claramente, que primero, es la circuncisión, del corazón, porque algunos, están circuncidados, del prepucio, pero, su Neshema, es sucia, su corazón, en la base, y la cueva, de las víboras, porque, tiene suciedad adentro, pero, el que está, circuncidado, del corazón, la primera cosa, que Yashua hace, no te circuncida, Yashua, el prepucio, ni te manda, circuncidarte, el prepucio, porque, escucharse, Mayra, quien lleva, quien lleva, a, un varón, al octavo día, a ser circuncidado, un circuncidado, obediente, a la Torah, un padre, que es Adi, porque, el bebé, no se va solito, al octavo día, a circuncidarse, lo lleva, a circuncidar, un, un hombre, que teme, a Abacados, y que sabe, que le va a enseñar, a sus hijos, a temer, a Abayahu, a vivir bajo la Torah, a vivir bajo los mandamientos, a obedecer, al Creador, entonces, este varón, le, está, está cumpliendo, a Abayahu, y a sus hijos, los está entregando, al pacto de Abayahu, todas sus descendencias, la acera de este varón, está siendo cumplidora, de la Torah, pero, y usted dice, ay yo, pero yo vine ahora, pues ahora está escuchando, para qué, para que si yo decido, hacer el Brim Mila, debo, de decidir ya, que voy a obedecer, la Torah de Abayahu, voy a obedecer, la Torah de Abayahu, amen, y eso es que, voy a cumplir, y ayer, ayer me, ayer me olvidaba decirle, que cuando les hablaba, de los códigos binarios, que, 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 que está en, toda la creación, los números, el cero y el uno, que está en la compartición, del cerebro, que se forma, cero, que tipifica a la mujer, y, y el uno, que tipifica al hombre, que esa es la perfección, de Abayahu, y que el cero, y el uno, eh, eh, forman una semilla, porque el hombre, y la mujer, los dio para fructificarse, y aquí en el centro, está, cuando forman, en la semilla, forman el número diez, el uno, y el cero, es el diez, y aquí en el centro, está el diez, que el diez, es la semilla, es el hijo, y que el diez, eh, eh, abarca los diez mandamientos, la, abarca, los diemos, abarca muchísimo, de la Torah, entonces, Abayahu, nos deja aquí mirar, una perfección tremenda, pero en esa perfección tremenda, es la que él quiere, que tú y yo, vengamos, porque si nosotros, decidimos, obedecer a Abba, nosotros haremos, lo que Yahweh dice, es que busquemos, la perfección de él, dice, y eso es, obedecer la Torah, dice, profeta, nosotros, las ajot, nos circuncine, es que, en no murmurar, obedecer la Torah, amén, claro, las mujeres, las mujeres no tenemos prepucio, es el hombre, ustedes de qué se ríen, la mujer, la hermana de la ajot de Chile, la mujer, y el hombre, tienen que ser, primero, circuncidados del corazón, y cuando ya eres, circuncidados del corazón, es que decides, por voluntad, ya quebrantada, obedecer la Torah, y estar bajo los pactos, porque es una señal, que eres, B'nai Yisrael, una marca, que eres, B'nai Yisrael, léete, B'nai Yisrael, 17, es la marca, es la señal, es, 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 es lo más tremendo, que Abba le ha entregado, abrán, para la descendencia, de los B'nai Yisrael, el hablar, de, de observar la Torah, en lo que habló Moshe, y todos sus, sacrificios, no, es que, ay, 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 no, Yahshua, Hamashia, el pagó esto, que son los sacrificios, el, él, o sea, su sacrificio, queda en vano, su sacrificio, sería, ahí es que, ahí es que viene la confusión, sería que, que, ay, que voy a volver a matar a un cordero, voy a agarrar dos, 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 borrego, oveja, lo que usted quiera llamarle, chivo expiatorio, y, y ponerlos, y sacrificarlos, para, para el perdón de los pecados, eso, eso no, eso ya lo hizo, Yahshua, Yahshua, ha hecho esos, esos sacrificios, y para poder entender, por qué, por qué estos sacrificios, porque estaba, Abba, demostrando, que pronto vendría, uno, que pagaría, todo eso, pero, no es, que quiera abolir, Yahshua, no dice, yo hago esto, para que ustedes, ya no hagan nada, entonces, usted está dándome a entender, que es, que usted está con el salvo, siempre salvo, o como los cristianos, que dicen, la oración, de la fe, y confesan a Yahshua, y ya crees, que con eso, te ganaste, los Shemaí, cumple los mandamientos, de Abba Yahweh, obedece, los mandamientos, entonces, cuando, observar la Torah, es observar los mandamientos, y usted dirá, pero los sacrificios, son mandamientos, pero tengo que tener, entendimiento, entendimiento, que, Yahshua, ha pagado, Él se sacrificó, quien es, quien es, ha dado todo, se ha sacrificado, por nosotros, Yahshua, Él es, esa es la ofrenda, es la ofrenda, es el Cordero, Él ha pagado, todo eso, por nosotros, pero están, las, a mi voz, que tengo que obedecer, que lo tengo que hacer, yo, es la demanda, entonces, entonces, sabe que hagamos, todos nosotros, si no creemos que, tenemos que obedecer, rompamos la Torah, y tirémosla por allá, porque ya, ya se ha pagado, para qué entonces, estamos leyendo esto, y le hablé como, para qué, estamos leyendo, la Torah, dice, que dice el Ministro Luby, así ha dicho, lo puede leer, por favor, así, dijo Yahweh, ningún, extranjero, incircunciso, de corazón, de carne, todos los extranjeros, que están entre los hijos, de Israel, enterarán en el santuario, ningún, ningún, incircunciso, ni de corazón, ni de carne, imagínense, lo que está diciendo, Abba, tremendo pasú, Ministro Luby, que Abba le bendiga, Ezequiel 44, 9, aquí ya les hablo, con ese pasú, que ha lanzado el Ministro Luby, está hablando clarísimo, así dice Yahweh, está hablando por la boca, de su profeta Ezequiel, ningún, incircunciso, de corazón, y ningún, incircunciso, de carne, podrá entrar, al Malhú, al Reino de los Cielos, tengo que hacerlo, el que nace en Yahshua, lo va a hacer, porque sabe que Yahshua, lo hizo, Yahshua cumplió, toda la Torah, Yahshua circuncidado, al octavo, no te da temor, si Yahshua, está circuncidado, y dice Yahshua, sean imitadores de mí, sean mansos y humildes, como yo, si Yahshua es el camino, Él ha dejado el camino, tengo que tener temor, como te pones a estar, contradiciendo, tu alma, rebelde, quiere, negarte a la obediencia, no quieres hacer, yo estaría contenta, por eso es lo que, llevan los tzitzit, los tzitzit, no los llevas, porque seas el más puro, los tzitzit, los llevas, para recordar, que tienes que obedecer, la Torah, amén, y es una demanda, también, es una demanda, para los varones, ustedes tienen, mucha demanda, póngase de pie, toda exaltación, a Bajahue, por este tiempo, que nos regala, si queda abierta, una, 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 como decir, una puerta, de que, siento, que tengo que aprender más, ustedes aprendan, mientras, mientras más, se acerca, a nuestro, Abajahue, el más, le demuestra, que usted tiene que obedecer, el más demuestra, que tenemos que obedecer, toda Rabah, Abajahue, entonces, es lo mismo, como el velo, vamos a decir, Rúa, porque necesitamos, el Rúa, Usted, Oreaba, Usted, Haga, Tefilá, quizá, usted, no está circuncidado, ni del corazón, quizá, no está circuncidado, del corazón, ni del alma, ni de la mente, quizá, está bien lejos, pida perdón, por sus pecados, pídale perdón, a nuestro Abba, sabe lo que Abba, de verdad, mira en esta hora, su corazón, ahora usted escuchó, ahora usted escuchó, apágueme la luz, por favor, porque usted tiene que estar, delante de Abba, así como ha hecho, el acto, en el que se ha doblado, sus rodillas, ríndase, 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 Yahshua, tus hijos, tu pueblo, los compraste a sangre, Yahshua, Hamashi, Amélez, Yahshua, Hamashi, necesitamos, tu rúa, sopla tu rúa, de las cuatro puntas, de la tierra, sopla tu rúa, ya no queremos, la carne, no queremos, renunciamos, a la voluntad, comience a renunciar, comience a renunciar, a sus pensamientos, comience, dígale, ya no quiero pelear, con la Torah, no quiero pelear, con tus mandamientos, Abba, lo dijiste, para bien, para mí, me estás llamando, me estás enseñando, por qué me rebeló, contra tu palabra, por qué deseo, contra tus mandamientos, por qué quiero estar de pie, cuando debo de estar, doblado, mis rodillas, rendido, por qué no me preparo, quita la naturaleza, caída, llévame al nuevo nacimiento, llévame a cumplir, tus palabras, yo que me circuncide, a los circuncidados, no obedezco tu Torah, circuncida mi corazón, Yahshua, circuncida mi corazón, escúchanos, Abba Yahweh, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de nosotros, ten piedad, Abba, no pares de trabajar, en esta casa, no pares de trabajar, en la casa de Israel, venimos con tanta bachuraba, traemos tanta mugre, quita los hírolos de nuestras manos, de nuestra boca, quita los balajales, de nuestros pensamientos, quita la rebelión, comience a hablarle, comience a hablar, comience a hablar, comience a hablar, Yahshua está delante de usted, en esta hora, Yahshua está aquí, Yahshua está aquí, Yahshua está aquí, Yahshua está pasando, Yahshua está caminando, dos de vosotros, están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes, Yahshua está aquí, Yahshua muévete, muévete, trae libertad, trae libertad, 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 llena tu rueda, leve sus manos, ahí donde está, reciba, reciba, necesitamos de tu presencia, necesitamos de ti, no de mí, nadie necesita de mí, todos necesitamos de ti, Magia, necesitamos tanto de ti, ven, ven a nuestra vida, ven a nuestra vida, ven a nuestra vida, invítalo, le ven, 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 Yahshua, ven, Yahshua, ven, Yahshua, te abrimos la puerta de nuestro corazón, Yahshua, en verdad, la Torah, la Torah es para valiente, en verdad, te rompe, te muestra la iniquidad, y somos transgresores de la Torah, perdón por la transgresión de la Torah, abacate, perdónanos, Abacate, Yahshua, perdóname por tantas transgresiones, por las transgresiones de mis antepasados, de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, de los padres de mis padres, de los padres de mis abuelos, primera y cuarta generación, que me alcanza a las maldiciones que me han alcanzado a mí, ahora estoy pagándola, pero yo vine a ti, Yahshua, rompe con las maldiciones, para que a mis hijos no lo alcancen, ni a mis heras los alcancen, rompe con toda la maldición que lanzaron mis propios padres, mi propia madre, todo lo que pusieron sobre mi cabeza, lo que llevo en mi sangre, quítala, remuévala, no más, en el nombre de Yahshua, no más, comienza a poner, pon tus peticiones delante del trono de Aba, pon tus, pon tus necesidades, preséntasela a él, háblale a él, estas son mis necesidades, Aba, esto es lo que necesito, Aba, este es tu día, que nos lo ha mostrado, y al cerrar este Shabbat, empezar una semana en victoria, ponga a su madre, a su padre, Aba, presento a mi padre, Patricio Llanes, a mi madre, Patricia Bodero, para que los traigas arrepentimiento constante, al cambio, cuánto te exalta a mí, Dios, mi alma te exalta, Aba, porque me ha dejado ver la convicción, el arrepentimiento, la inmersión en las aguas de mi madre, toda Rabah, Aba, Yahweh, la convicción de mi hija, Heidi, y proclamo y profetizo, el arrepentimiento de mi hija, en el nombre de Yahshua, de toda mi familia, Yanni, de toda mi familia Bodero, ponga a su familia, ponga a su tío, su tía, ponga a sus abuelos, si los tiene vivos, ponga a sus abuelas, ponga a su hermano, en el nombre de Yahshua, ponga a las personas de Canarias, de Palma, a mi amiga Joana, en tus manos, Aba, Yahweh, a traer los arrepentimientos, a todos los que han perdido, la esperanza, Yahshua, muéstrate, Yahshua, usa a hombres y mujeres, Yahshua, úsalo, para alcanzar, a verles el entendimiento, Mashiach, Yahshua, Mele, Yahshua, esta tierra te necesita, esta humanidad te necesita, tanto, Jesús, llénanos de tu amor, llénanos de tu ajaba, con tu amor, sobre tu pueblo, trae perdón, trae perdón, mi nombre Yahshua, consuela los corazones, consuela a los hijos que están sin su madre, por causa de la inmigración, llénanos, llénanos, Aba, Yahweh, con tu presencia, llénanos, llénanos, Padre, Aba, pongo a los varones delante de tus ojos, para que los convenzas, Aba, para que les provevas también, Aba, para que los bendiga, perdónanos, Aba, por toda palabra de maldición que decimos, que hacemos, por todo pensamiento, fuera de tu Torah, los varones, tómense de la mano uno a otro, y comiencen a orar, agárrense los que estén en los varones, con varones, en el nombre de Yahshua, agárrenle la mano a la, agárrenle la mano, agárrenle la mano, agárrenle la mano, agárrenle la mano, y oren entre ustedes, por favor, oren por el hermano Cristian, una sendencia en la vuelta, vosotros dos, para que puedan agarrarse del acto, Fernando, hacen la vuelta, que Aba les bendiga, que Aba los guarde, que Aba les ayude, que Aba les tiene, de su ruajá, que Aba los unan a Jaba, que se ha quitado, la envidia, la competitividad, toda la carnalidad, todos los juicios sobre ustedes, en el nombre de Yahshua, que Aba los haga, como Abraham, como Isaac, como Jacob, que reciban la bendición, que Aba los haga, como Yahshua, que sean hombres de bien, a todos los que están en las naciones, que Aba les bendiga, barones, tómense de la mano, oren los unos por los otros, si tienes a tu padre al lado, si tienes a tu hermano al lado, tómate, abrázate, agarra al niño, que es barón, y proclama palabra de vida, y no de muerte, comienza a desatar, en el nombre de Yahshua, Amasía, comienza a desatar, Baruah, Taba Yahweh, Toda Rabat y Abacadol, Ay, Tefilá, ora, ora por tu madre, ora, que Aba nos siga guardando, y que Aba nos siga preparando, que el Roa de Yahweh se mueva con libertad, que rompa las fortalezas de la mente, que quebrante las fortalezas de la mente, que quite el cansancio, la rebelión, el mal carácter, la ira, la prepotencia, la arrogancia, la soberbia, la altivez, en el nombre de Yahshua se ha quitado, se ha desatado, macedumbre, bondad, templanza, dominio propio, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Yahshua, que los malas de Yahweh comiencen a ministrar, comiencen a dar, lo que ha sido enviado, que los malas mensajeros comiencen a dar los mensajes, visiones y sueños, como dice la palabra, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Yahshua ha messiat, ruba de poder y dominio propio, en el nombre de Yahshua ha messiat, Toda exaltación Que abales de santa hermandad Que puedan amarse Como hermanos Amarnos como hermanos y hermanas Amar al prójimo Dicen un abrazo Ahí donde están Abrácense los unos a los otros Que muchas veces Con un solo abrazo Te estás dando mal De lo que puedes pensarlo Abrácense los unos a los otros En el nombre de Yeshua Mashiach Y bendígalo Te bendigo Te bendigo en el nombre de Yeshua Te bendigo Te bendigo hermano Te bendigo Te bendigo en el nombre de Yeshua Te bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach Te bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach Y a todo aquel que va a escuchar Que reciba la bendición de Abba Kalosh Yahweh Que vean las provisiones Que vean la salud Buena salud Que recuperen lo que el enemigo les ha quitado Que lo recuperen al ciento por uno Que reciban más En el nombre de Yeshua Mashiach Queremos decirles a todos Que reciban también una buena semana Una semana de bendición Que la Shavuot Que el inicio de la semana Sea tremenda Y poderosa En el nombre de Yeshua Mashiach Les amamos Les amamos